Te quiero Te lo digo como un lamento Como un regalo que el viento Se llega por donde quiera Te quiero Que te lo deje perdido Como quien viene estrella Que se va a infinito Ay, ay Yo te voy aliviando Como me voy a beber Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Que si no me consuelo Para sacarme de dentro Eso que me está mandando Ay, ay Ay, ay Ay Yo moco que se va al infinito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias.